Hola señorita, Lucía Méndez. Encantada, mucho. Señor Vicente Fernández. Igualmente. ¿No me das por favor? ¿Un dueto? Pues ya. Bueno. Espérenme, espérenme, espérenme. ¡Espérense, espérense! ¿Es el tono? No, no. Pásate, pásate. ¿No se agarra? Pásate para acá. No. Espérate mi micrófono. Se ve que no estábamos preparados, ¿eh? Tiene. Amanecí otra vez. ¿De veras? Entre tus brazos, y desperté llorando, de alegría. Me cobijé la cara, con tus manos, para seguirte amando, todavía. Te despertaste tú, casi dormido. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu voz con mis besos. ¿De veras? ¿De veras? Pasaron muchas, 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 todas. ¿Cuándo llegó la luz? Su carrera musical comenzó hace 48 años, cuando Don Vicente tenía 21, y cantaba en el Amanecer Zapatío, estación de la XEX de Guadalajara, y a su vez actuaba en el programa de televisión La Calandria Musical, en donde cobraba 35, en donde cobraba 35 pesos. ¿De cuatro. ¿Qué pasa? Es un financeño, de la XEX de Guadalajara, y a su vez actuaba en el programa de televisión La Calandria Musical, en donde cubían los chiles. Es un financeño, de los chiles. Oh, 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 oh.